Por favor dame solo un motivo para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido, quiero seguir contigo Este dolor mi amor solo tú lo puedes curar, no sabía que pa' ser feliz te iba a necesitar No te cuide como dije, no te debí jurar, que nunca nos haríamos daño, no quería fallarte Extraño, te estoy pensando, mi corazón gritando, no sabe que está pasando Abre los ojos, anda que te estoy mirando, mis ojos rojos es porque estuve llorando Dicen que en esta vida solamente hay un solo amor de tu vida Y por mucho amor que yo le tenga la vida, una vida sin ti ya no me motiva En un laberinto mi alma está perdida, grita y muéstrame la salida Si es necesario me vuelvo doctor, invento una cura y te curo la herida No es mi estilo darme por vencido, la distancia como a ti ya me tiene cansado Tu corazón es mío y me duele verlo partido Mi futuro es contigo, lo pasado en el pasado Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Ya no soy la misma desde el día en que te fuiste Mis amigos dicen que sola se me ve triste El coro ha apagado, la cara agachada No puedo evitar pensarte por la madrugada Sé que tal vez fue mi culpa, lo sé El chance que tenía contigo de ser feliz se me fue Aunque el cielo se ponga gris, mi amor no pierdo la fe Siempre estaré contigo y tu mano no soltaré Vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por eso vuelve Conmigo solo vuelve Es difícil aquí sin ti Por eso vuelve Vuelve Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Y es que no puedo Tratar de empezar de nuevo Me duele tanto tu ego No puedo jugar tu juego Porque no quiero Seguir con esta mentira Me duele, me causa ira Duele Y es que no tienes idea de cómo la estoy pasando Ya no sé qué día vivo Los años pasan volando Me siento tan solo, neta Mira, no sé desde cuándo Solo esperando un motivo Vieras te sigo esperando Despierta Y abre los ojos por mí Que yo sigo aquí contigo Esperando en la lucha Yo quiero mirarte feliz Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Por favor dame solo un motivo Para seguir con esto, pa' sentirme vivo Porque sin ti no puedo, no encuentro sentido Quiero seguir contigo Mío 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 Y Mío Míік Mío MíNING Mí esempem Mí fonctionne Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol, ayayay, llena el vacío Que ya no puedo más, me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ocupo el calor que me dabas No es justo Que tú ya no sientas nada Si tú decías que tanto me querías Y ahora me dejas solo Dime por qué tú me mentías Nada sentías No lo perdonó Me va a doler Voy a tratar de tomarme el dolor Voy a sacarte de mi corazón Me duele tanto que no te imaginas La daga en el pecho que me cargo hoy Sufro por culpa de mi mala suerte Cómo me duele no poder tenerte No poder verte Quiero abrazarte Pero qué lindo fue conocerte Y ando sufriendo porque no te veo No sé qué cargo que me siento reo Andaba arriba, caí pero feo Ya no me escribes, ya no te leo Ya no le tomo sentido a la vida Desde que no estás no dejo la bebida Ando dolido desde tu partida Como chingados de cierres de herida Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Desde que ya no estás me siento solo Me dejaste con el corazón roto Ya no te escribo como te extraño Quiero mi niña volver a tu lado Ahora que fumo me siento algo raro Extraño tus besos, también tu regaño Quiero que sepas que ya hace unos días Me encontraba perdido en la bebida En una cantina miré a tus amigas Le pregunté que si cómo seguía No contestaron, ellas se burlaron Será difícil volver al pasado Ahora soy otro, ahora he cambiado Me la llevo a arrebatar todos lados Quiero que sepas que no te he olvidado Ey, no te he olvidado Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Ven y llena este vacío Y llévate el dolor que quiero sentir que vivo Ahogándome en alcohol Ay, 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 llena el vacío Que ya no puedo más Me tienes bien confundido Ocupo tu calor Eh, ay, 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 ay,์ Yo representando a Sonora Es el Lefty, papá Así nomás, viejo Uroca Borca ช Seite para mi Salvar y recolorado Sonora viejo Luis R Con Riques Es el Lefty, papá Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ya, 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 ya voy contigo por el mundo entero Por ti juro que me muero, me quieres como yo te quiero Por verte yo me desespero, me haces verte de una manera distinta Contigo mi vida es linda, mi cielo era gris y con tus besos lo pintas De mil colores lo pintas, y ahora siento que puedo ser feliz Desde que te conocí, la vida vale y la quiero vivir Pero si es contigo, abrázame que eres mi abrigo Eres fuego pa' este frío, mira que siempre te digo Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Cómo olvidar cómo fue, cuando te vi por primera vez Me sentía muy poco pa' usted, recuerda a ti que me cuajé Eres más de lo que imaginé Que la vida no vale nada si tú no estás Y tú lo sabes bien Que cuando estamos juntos el tiempo rápido va Y yo no sé por qué Si eres la niña más bonita que ha mirado mis ojos Yo lloro si no estás No me preguntes por qué yo los traigo rojos Si rápido te vas Y ahora solo me queda decirte Que yo no puedo más Y ahora que escuchaste si tú quieres irte Lo volveré a intentar Que bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, qué bonita muchachita, besos de los tuyos mi corazón necesita Como la primera cita, voy a tratarla pa' que esto se repita Ey, 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 ey Oye, Tony La chis masiva está en la casa cabrones San Luis Sonora Qué bonita muchachita Es el Lefty papá Música Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado Soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado Yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hacen el paro Bato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro Que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera Puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera Yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera Solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigos Creen que me la creo, yo nomás me río Yo soy lo que traigo, él me pegó un suspiro Quisiera pegarles en la frente y un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todo, todo seneno Soy mexicano de orgullo a ambos nenos Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando Llega Todo bien rayado, chamaco, que pica Me faltan tornillos, me faltan tuercas Salme malas caras, te mando a la verga Y es que así soy, no sé por qué culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les llopió, les cayó el meromero Tame goteras, traigo un aguacero No ponga perro pa' ese pendejo Haz un chingo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante Nunca paso de tan greco Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quién me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió O... Yo... La chispa civil está en la casa San Luis companies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no soporto Esta vida aquí mi tucu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más salud Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso Dame un beso Dame un beso que esto ya me desespera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo Que más podría ser Encerrado en mi mundo De lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo De lo que era Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Papá Papá, le puedes decir a mi mamá Si me puedo quitar mis trenzas ¿Viste la foto que te mandé? Muero A veces siento que me muero No puedo seguir pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas yo me muero Me falta siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Porque yo me muero Cada que te vas de mi lado Me siento Me siento de más aguitado Me siento raro Que no sé Lo que me está pasando Eres Lo que yo más quiero en mi mundo Te pienso ya cada segundo Me duele el corazón Porque no te tengo conmigo Una habitación oscura Que da cada que te vas Mis ojos tristes También ganas de llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo anda Y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir mil mariposas Que raro me siento Dime Ana, dime si fue el destino Porque no puedo creer Los días pasan Y yo esperándote a ver El tiempo mar Ya no se quiere detener Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve conmigo anda Y después te vas Dame un abrazo Que ya no puedo esperar Me estoy muriendo Solo de tanto pensar Como ves Y por un día Y vemos Como le hacemos Para volver A mirarla De nuevo Después corremos A donde sea Voy contigo Tu sabes Que nos queremos Mas no puedo asegurarte Que lo que quieres Seremos Porque Una habitación Oscura Queda cada que te vas Mis ojos tristes También ganas De llorar Es tan difícil Ya no lo puedo ocultar Muero A veces siento que me muero No puedo seguir Pero quiero Tenerte conmigo Un momento Para abrazarte Porque yo me muero Cada que te vas Yo me muero Me falta Siento que te quiero Me hace sentir Mil mariposas Que raro Me siento Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Oye Tony La gente pasiva está en la casa Es celeste papá Prendí un cigarro De la rato que ella no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y es por eso Por lo que lloraba Prendí un cigarro De la rato que ella no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y neta que por poco me mataba Prendí un cigarro De nuevo caigo en el vicio Tantos problemas Me están sacando de quicio Quiero matarme Aventarme del precipicio Porque no ha valido nada Tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor En el maldito pecho Con un recuerdo borroso No se que habría hecho Pero dolía Y era tanto el frío Bajo el techo Me congelaba Me dolía Me tenía derecho A un camino tan oscuro Por la soledad Estaba solo Cero ruido Hasta miedo me da Es un infierno esta vida Que me fue a tocar Malditos sean Mis demonios Me quieren matar Si va a doler Si va a doler Que duela Y hasta mariposa Vuela Vete a apagar la vela Prendí un cigarro Tenía rato Que ella no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y me taqué Por lo que lloraba Prendí un cigarro Tenía rato Que ella no fumaba Me sentía mal Por el momento Por lo que pasaba Tenía problemas Y eran tantos Que lo recordaba Me duele el cora Y me taqué Por poco me mataba Si va a doler Si va a doler Si va a doler Si va a doler Que duela Y anda mariposa Vuela Se va a apagar la vela Ah, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Quiero que seas mi abrigo Eh, vuela, eh, vuela Pero llévame contigo Que tengo tanto frío Tengo frío, me estoy congelando ahora Me estoy durmiendo, tengo miedo La calanca llora Llama a emergencias que la muerte está que me devora Me va a llevar, dice que se llegó mi hora Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro, tenía rato que ya no fumaba Me sentía mal por el momento, por lo que pasaba Tenía problemas, eran tantos que lo recordaba Me duele el cora y neta que por poco me mataba Oye, 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 oye Oye, Tani Prendete otro loco La chispa si va a estar de acá, sacabrones M, G, W San Luis Sonora Oye S.L.M. y papá Prendete otro loco Oye S.L.M. y papá Prendete otro loco S.L.M. y papá Prendete otro loco